En asamblea cumplida el pasado sábado, la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja eligió una nueva junta directiva por el periodo de cuatro años y cuyo presidente es el hombre de Radio José Luis Aconcha. Estoy muy agradecido con todos aquellos que depositaron la confianza en cada uno de nosotros. Sabemos que la APB es una asociación de periodistas de Barranca Bermeja que afortunadamente ha salido adelante, de pronto con muchos avatares, pero estamos en eso. Solo espero que los que estamos en esta nueva junta, pues mi Dios nos dé la seguridad y la inteligencia para seguir de esta manera echando para adelante. Con la llegada de Aconcha a la presidencia de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja termina un ciclo de seis años en los que estuvo al frente el comunicador y defensor de derechos humanos Francisco Campo. A la nueva junta le deseo capacidad de trabajo, le deseo entrega, le deseo sabiduría. Está la asociación en las mejores manos. Hemos escogido a los mejores hombres y mujeres de nuestra asociación en un número paritario. Tres hombres, tres mujeres. Qué cosa tan extraordinaria lo que ha ocurrido hoy. Por eso estoy satisfecho, feliz de lo que ha ocurrido y deseo que mi asociación como cuerpo vivo social permanezca en el tiempo. A Aconcha lo acompañan entre otros Mónica Arcella como vicepresidente, José Luis Mesa Mafiol como secretario general, Ángela Patricia Jaimes como tesorera y Álvaro Pérez Vides como vocal. A Aconcha lo acompañan entre otros Mónica Arcella y Álvaro Pérez Vides como vocal. A Aconcha lo acompañan entre otros Mónica Arcella y Álvaro Pérez Vides como vocal. A Aconcha lo acompañan entre otros Mónica Arcella y Álvaro Pérez Vides como vocal. Gracias.